¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo otro vídeo de otro haul de Primor, de pedido, de verdad. Si hubiera tarjetas de Primor, quizás me regalarían un viaje. ¡Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón! ¿Por qué empezamos? Porque esto está todo lleno de cosas. Vamos a empezar con lápices de ojo, por ejemplo. El regalo que me mandaron en el pedido fue este lápiz, ¿vale? Que es un lápiz de tráctil, es de la marca Manhattan. Que la verdad es que no sé si habréis oído hablar de esta... De esta... De esta marca, de hecho, me quedo en blanco. De esta marca, pero yo de... Yo había oído hablar de los lápices de ojo, que existían y demás. Pero, vamos, que existían, que sabía que había. Pero no los había probado nunca. Lo que sí he probado, vamos, yo no he probado mi madre, son los pintaguñas de la marca Manhattan. Y le encantan. Con lo cual, yo cuando vi esto, digo, bueno, no tiene que ser muy malo. Es de estos retráctiles. Es de color negro. Y la verdad es que es de un negro hiper cremoso. Y que me inventa una barbaridad. Si veis por aquí, una hoja, esta. Queriendo atacarme, es de la planta de Dama de Noche. Que es que... Es que no la puedo poner en otro lado, porque es que la pobre vive aquí. Y aquí, cuando no estamos con Nolan, estamos con la planta. En fin. Seguimos con este lápiz. Esto es tanto online como en tienda física. Pero bueno, yo lo junto todo porque como te hagas que hacer un vídeo. Cada vez que voy a Primor, entonces mi canal se llamaría Mi Vida en Primor. Seguimos con este, que es exactamente igual que el de antes, pero en azul. No sé si veis aquí la tirita negra y la de arriba azul. Y es exactamente igual, retráctil. Uy, que vivan las líneas rectas. Madre mía. Dicen que la curva más bonita de la mujer es su sonrisa y las líneas de mi sonche. Qué barbaridad. Se supone que es una línea recta y parece un delta. En fin, pero para que veáis ese pedazo de azul tan eléctrico, tan bonito y tan cremoso. Precioso. Seguimos con estos dos lápices, que son de Revlon. Este es el que le sigue. Bueno, no os he dicho los... El azul es... Pone col, que no sé si será colección o será color. Bueno, aquí pone un número. 6278, que os lo escribiré por aquí abajito. Y el negro es 6356, que os lo escribí también por aquí abajito. Seguimos con este, que yo lo vi y... Perdonad, vosotros veis esto y qué color os creéis que es como berenjena, ¿no? Es verdad que... Sí, bueno, es berenjena con un sustanillo dorado. Sustanillo dorado. Ahí lo tenéis. Pero en el ojo queda más marrón. O sea, más marrón. Es que tú aquí lo ves y dices, sí, puede ser berenjena. Pero en el ojo, date cuenta que yo no me pongo una raya así de gorda. O sea, yo, si acaso lo que hago es delineármelo un poquito arriba. Entonces, para una micro línea chiquitita que yo me haga de aquí a aquí, se vea marrón. Es verdad que el color es muy bonito y que el color dura mucho, pero también es verdad que es seco. Entonces, hombre, no me hace daño porque no es seco como pudiera ser de las cejas, pero es más secote que los otros dos que son hiper cremosos. Y tal cual os enseño ese, os enseño este, que es verde. Bueno, uy, estoy yo que se me está olvidando todos los de estos. Este burdeo es el 06 Auvergine, que será Auvergine, o no sé si será en inglés o francés. Y este verde es 07 Aquamarine, Aquamarine. Y os voy a pintar aquí. Que este tono es que no puede ser más bonito. Este también quiere hacer como que tiene un destudorado, pero el berenjena de antes tiene mucho más. Y no es que no me digáis que el color no es bonito, vamos. Este de aquí. ¿Veis? Precioso. Para ponértelo en línea de agua o incluso delinearte arriba. Perfecto. Y precioso. Seguimos con más cositas. Seguimos con esto, que es este brillo de labio, pero no es brillo de labio, es un labial que está cerrado con todas sus ganas, en formato gloss. Que huele como a vainilla o no sé. Que tiene este tono tan bonito. Ahí veis. Es de la marca Pink Dark London. El tono es Glint número 6. Y me costó la friolera de 1,50€. Por 1,50€. No me digáis que no. No me digáis que no. Seguimos por este labial. Velvet. VW7. Que es el tono... ¿Qué tono eres? Rainbow. Tono arcoiris. Y este también es así, en formato gloss. Este huele, pero no sé identificar el olor. Este es verdad que dura bastante. Y que os estoy enseñando ahora mismo. El otro dura, bueno. Regulín. Pero, además, lo malo que tiene este es que te lo hecha y no termina de secar. Se seca un poquito y... Pero muy poco. Pero este sí, el que os acabo de enseñar, sí se seca. Y es verdad que cuando se seca, se queda mate. Pero lo que no me termina de... Vamos, no mate del todo. Como un pelín satinado. Pero de verdad que lo que no me termina de gustar es que cuando está seco, seco del todo, empieza a cuartearse poco a poco. Y se empieza como a caer muy lentamente. Que es lo que suena. De verdad. Y se va cayendo muy lentamente, pero se va cayendo. Así que bueno. Seguimos con... Esta barra de labios. Es que yo de verdad voy a tener que poner un mercado ahí. Yo voy a poner la barra de labios. Que es de W7. Full Color Lipstick. Y el tono es Sun Piper. Y es de estos así. También me recuerda mucho... Hay que ver la de esto. Que me recuerda mucho a los de Wet n Wild. Dura bastante. Todo tengo... Hay que decirlo. Y es este rosa. Fusia. Que a mí me encanta. Es que de verdad. Me encanta. Con el maquillaje me siento como... No sé si habréis visto alguna vez la serie... Vamos a hacerle luego. Sí, vamos a hacerle. De mi extraña obsesión. Pues hay un capítulo de una mujer... Buscarlo porque es que esa serie es brutal. Hay un capítulo de una mujer que su extraña obsesión es comerse su maquillaje. Y las sombras de ojos. Es que me encantan. Y las pinturas de uñas. Pues yo me siento como... Cada vez que veo una barra de labios. Obviamente no me dan ganas de comérmela. No tengo esa tara. Pero de verdad es que... Oh my God. Me encanta el color. Seguimos. Seguimos con la paleta Casino. Que ahí la veis en... Que tiene un espejito. Que hace tiempo que me dijo una amiga... Compra tela. Y le dije... Es que es verdad. Yo que sé. Es verdad que me la esperaba más grande. Pero fui a Primor un día. Que fue el día que me traje los lápices de ojo. Y digo... Mira. Yo me la había llevada por 3 euros que costaba. Ahí veis. Aquí veis. Ahí abajo. El iluminador. Los dos coloretes. Y el bronzer. Son las dos de la tarde. Están pasando todos los niños con los carritos de... Las maletas de carritos. El próximo día grabó a las 3 de la mañana. No tiene espejo. Y ahora os hago swatches. Bueno. Os lo enseño primero porque es que es súper gracioso. Se llama Casino porque tiene los cuatro palos de la baraja francesa. Que os lo voy a enseñar porque es que no puede ser más bonito. El bronzer para mi gusto podía no ser... De brillo. El bronzer. Un colorete. Otro colorete. Y el iluminador. Os lo pongo ahí para que lo veáis. Que no me digáis. Que los tonos no son bonitos. Son unos tonos súper ponibles. Y la verdad que el... ¡Ay! Y el reloj. Lechuga. Este de aquí. Es un color... ¡Uy! Que se cae en la hoja. Hiper bonito. Y la verdad es que dura mogollón. Y le da un aspecto a la cara de... Yo qué sé. De bonito. De decir... Hija, qué buena cara tiene mi alma. Que me encanta. Seguimos con... Esto. Que esto está ya más que visto, revisto y ultra visto. Aquí. Pero yo todavía no había probado la base de maquillaje esta de Catrice. En el tono... 020 Rose Bay. Que por si alguien hay aquí que llegue nuevo. Y no lo sepa. Es de gotero. Ahí lo veis. ¿Vale? Que todavía no lo he probado. Pero no me lo he comprado por pura ansia. Es que el que tengo está ya en las últimas. Con lo cual digo... Mira. Voy a aprovechar los puntos que no me gustan primero. De cristal. A mí se me cae esto. Y llega maquillaje a la del bajo. Así que... Bueno. No sé. Es que quiero probar a ver... Si es verdad la tan merecida fama que tiene. Eso. Junto con esto. Que también lo compré. Que es el... Corrector de ojera. De Catrice. De alta cobertura. Que aquí lo veis. Vamos. Me lo probé en la mano. Y la verdad es que se veía bien. Que es en el tono también. 0,20 Liquid Camouflage. Pone que es waterproof. Pero ya os digo. Con este me pasa lo mismo que por la base de maquillaje. La he comprado para sustituir el que tengo. Porque el que tengo está el pobre ya. En las últimas también. Entonces pues... Cuando se me acabe el que tengo que es de ese. Cuando se me acabe la base de maquillaje que tengo. Que es la de Fiji Cubriente de Mercadona. Cuando se me acaben las dos. Pues... En fin. Eso. Otra cosita que me pillé. Fue... Esta... Prehase de ojo. La Lemon Menin. De W7. Que es... Ahí veis. Es textura cremita. Y me la voy a poner aquí para que la veáis. Ahí veis. Vamos. Se difumina perfectamente. Y es que esto me pasó exactamente lo mismo. El que tengo es el de Essence. Que está ya prácticamente en las últimas. Y digo mira. Lo voy a comprar. Porque el de Essence. Lo han quitado de en medio. Entonces pues digo. Lo voy a comprar. Así que ya os diré. Cuando lo pruebe bien. Seguimos para Bingo. Ya con la penúltima cosa. Que es esto. De Fisition Formula. Que como sabéis está a 1.99. Todos los de Fisition Formula. Y son polvos solares. Que ponéis que tienen factor de protección solar 20. Y... A mí me hace mucha gracia. Porque es como si fuera un atardecer. Y tú puedes. O solamente una cosa. O todo. Pero bueno. Yo lo que hago que. Con la brocha lo cojo todo. Y ahora pues me lo pondré aquí. Para que lo veáis. Veis ahí el tono. Un tono súper bonito. Y la verdad es que es mate. Y la verdad es que para verano. Hay leche con la luz. Qué pesadilla. Vamos a ver. Espera. Sí mejor. Que eso. Lo que os iba diciendo. Que es un tono mate. Y la verdad es que para verano viene estupendamente. Y porque yo en verano no me suelo maquillar con base líquida. Porque me agobia mucho. Y además me noto la cara súper creciente. Y me da mucha fatiga. Pero esto la verdad es que está estupendo. Y además no tiene brillo. Es mate. Y aparte tiene el factor de protección solar. Con lo cual. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y lo último. O sea. Por lo que yo hice realmente el pedido. Lo que pasa que claro. Yo hice el pedido. Y no iba a hacer un pedido. De. Creo que eran 5 o 6 euros. Digo mira. Yo hago el pedido. Y claro. Un relleno. Entonces. La señora porpora porpita. Que os dejaré su canal abajo. Subió esto. Con estos tonos. Porque si tú me dices. Con otros tonos. Pero con estos tonos. Como no me voy a coger la paleta. El más de cántaro. Posible. Tiene. El espejito. El plastiquito. Y oh my god. Los dos. Ahí veis los tonos. Que es que no pueden ser más bonitos. Y trae esta brochita. Que doble. Trae esta lenguita de gato por un lado. Y esta así más. Más dispersita. Más abierta para difuminar. No os voy a enseñar. Todos los swatches. Porque hay 20.000 en internet. Pero bueno. Os voy a enseñar uno con cada dedo de la mano. Y bueno. Este dicen que es un clon. De la de. Me lo voy a ir poniendo. Y ahora después lo enseño. De la de Anastasia. De Beverly Hills. Y mira. Yo no lo sé. Porque no la tengo. Yo he visto. Review. Que además creo que por a por pita. Tiene una también. Y no le envidia nada. Ya está. En cada uno. El quererse. Gastar más dinero o menos. Yo es que no me iba a gastar lo que vale la otra. Que sinceramente no sé cuánto es. Porque es mucho dinero. Me puedo. Me gasto 5 o 6 euros. Y ya está. Que tampoco me va a doler tanto. Y este con los mostazos. Os he enseñado 5 solamente. ¿Vale? 5 porque después me decís que hago los vídeos muy largos. Pero es que de verdad. Yo os lo he enseñado todo. Pero bueno. No me digáis. Yo no sé. Como lechuga. Me lo pongo. Que siempre me lo pongo a rebre. No me digáis. Que los tonos no son bonitos. Ese cobre. Ese burdeo. Ese verde. Mostaz. Vamos. Vamos que son preciosos. Es que me encantan. Me encanta. Y además. Es una paleta hiperponible. Pero de verdad. Hiperponible. Lo que pasa que sí es verdad. Que sí son tonos más. Para la noche. Bajo mi punto de vista. Ya cada uno es libre. De pintarse los ojos. Negro petróleo. Cuando quiera. Porque quiera. Y ya está. Pero yo bajo mi punto de vista. No me voy a poner los ojos. Burdeo. De día. Estoy hablando. Pero porque a mí personalmente. Hay que pensar la luz. Lechuga. Pero porque a mí personalmente. No me gusta. Como me queda. A mí. Verlo me encanta. Pero a mí personalmente. No me gusta. Aparte yo. Desde día. No me maquillo nunca con sombra de ojo. Como ya os he dicho. En varias ocasiones. Porque no. Pega tampoco con el trabajo que realizo. Entonces. No. Cuando salgo de noche. Me pongo los ojos como una puerta. Pues sí. Pues para eso me gasto el dinero en la paleta. Pues porque me gusta. Estoy aquí porque aquí estoy. Frota que te frota. Quitándome todos los swatches. Que al paso que viene me voy a tener que duchar. Y ya vamos. Vamos. Así que bueno. Ese ha sido el vídeo. Os espero. Os espero. No. Espero que os haya gustado el vídeo. Vale un besito. Dadle a like. Suscribiros. Compartir el vídeo. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.